Vamos a borrar ¿Tiene el teléfono el poncho? Sí, yo me incluí el poncho Yo espero que me digas aquí un grabador ¿Es que va a salir otra? A la salida 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 Gracias A la salida 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 Y voy a decir Tres palabras Que apoyen esta película Porque en realidad se ve el trabajo Que tiene la película Yo soy salvadoreña Y cuando vi Guatemala Me impresioné Porque Guatemala Es como mi país El Salvador Somos frontera y está bien editada paso a paso todo lo que pasa a la gente de nosotros es la realidad que se está viendo en esta película así que mis respetos para todos los actores para el señor, para el productor que es una película muy editada le va a llegar al corazón a la gente muchas gracias gracias, un aplauso para todos ahora sí, el día de final con el señor Gallo el señor Miguel de Armaico Muchísimas gracias el aplauso para Salita, la diseñadora y la verdad me siento debería de sentirme feliz, estoy feliz pero a medias feliz porque estoy aquí con el Gallo que estoy seguro que va a ganar esperando su voto el segundo porque aunque no lo crean se siente gacho una premiere es para presentar el study el inicio de una película para el mercado pero hoy estamos anunciando lo contrario yo pienso que nunca en la historia se había visto esto hicimos una premiere para decir esto fue todo esta película jamás se va a volver a ver vamos a regenerarla con un nuevo personaje y sacarla utilizando las imágenes que tenemos de momento por pequeños problemas con el productor que quizás a lo mejor hasta puede cambiar de opinión y seguir adelante con el proyecto pero sí quiero invitar a José Loredo uno de los camarógrafos dentro de la película y el causante de la edición de la misma que quiero compartir yo los médicos tenemos 20 años ya en el medio muchísimas gracias y hoy sí vamos a pedirle a nuestro Gallo de que pues les dirija unas palabras a ustedes porque a mí ya se me pegó el micrófono ok pues primero que nada felicidades a todos y cada uno de ustedes porque el hacer una película pues ahora sí que que se ve que que es mucho trabajo mucha energía muy laborioso y por lo poco que miré desgraciadamente por andar en la campaña este se ve que le echaron muchas ganas todos y me da gusto que que pues estén tratando de hacer la diferencia de editar mejores películas de hacer mejores a mejor cine como paisanos que somos como latinoamericanos es lo que debemos de hacer estar juntos estar unidos y no sé que que es el 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 problema que hayan tenido pero vamos a tratar de apoyarlos y de ayudarles para que este se haga algo algo mejor algo bonito y que se pueda hacer algo algo este por esta película así que tiene mi palabra que yo personalmente voy a hacer algo para que para que surga esa magia y que todos estemos juntos y que nos vaya mejor a todos y que nos vaya mejor a todos porque de eso se trata precisamente es por lo que yo estoy corriendo aquí en la ciudad de Santana después de ver tanta discriminación tanto atropello a nuestros a nuestros derechos civiles y ver el sufrimiento de nuestra comunidad de nuestra gente especialmente la indocumentada es es mi mi amor a mi comunidad lo que me ha llevado a ser candidato aquí a concejal de la ciudad de Santa Ana por el distrito 6 y ese mismo amor y ese mismo cariño lo comparto con la mayoría de la gente que me apoya como Matt Casillas como Conrado Conrado Marín y muchos otros Jaime y pues ahora sí que todos los 32 por México mis amigos y ahora ustedes también muchas gracias por el apoyo muchas gracias por hacer cine y vamos a echarle para adelante que Dios los bendiga y vamos vamos a echarle más ganas ok gracias yo les bendito otra vez pues yo aprovechando el momento ante todos ustedes pidiéndoles de favor que los que tengan oportunidad de votar lo hagan por nuestro amigo Mike ya un voto ya lo conseguimos así es que mediante el Facebook estoy seguro que vamos a conseguir muchísimos más y bien oficialmente quiero presentar al actor que nos va a hacer el favor de regenerar esta película nuevamente si tuvieras la mayoría de pasar por favor que será el que tomará el rol del papel del fugitivo así es que estás aquí ante las cámaras para para poder matar ese piojito o lo desechas me parece me parece perfecto pues muchas gracias buenas noches a todos un placer estar con ustedes y gracias Carlos por la invitación por la confianza y un placer conocer a Mike González en la casa somos cuatro y estamos estamos los cuatro los cuatro adultos entonces ahí estamos compas yo tengo unos cinco años haciendo películas participaron 36 películas 12 videos Pedro Rivera para Univision y ahí están ellos un montón de cosas y es un placer para mí estar que hagan la oportunidad de estar con estos grandes talentos muchos los conozco algunos no más de vista pero gracias por todo bien pues le dejamos los micrófonos a nuestro buen amigo Max el flaco de oro el Agustín Laga de California muchísimas gracias amigos me despido de ustedes dándoles precisamente a todos ustedes aquí las gracias especialmente a nuestro amigo que con todo el corazón de mexicano siempre apoya al que menos tiene y que inclusive quiero rápido mencionar que es uno de los hombres que me tocó ver que está luchando por nuestros abuelos oiga bien esto que en aquellos años de los cuarenta y tantos cincuenta y tantos trabajaron mucho no les han pagado su dinero y él es el que está luchando todo a todo por estos señores a mí me tocó verlo me tocó verlo y por eso lo vivo públicamente porque Mike González es algo más que puro corazón muchas gracias a todos Dios los bendiga y damos por invitar por terminar este evento a Próvalo y yo los pregunto por allá tenemos la foto de la película el poste de la película quien quiera tomarse una foto con el poste de la película ya está gracias Mike González gracias al Magicalísimo y gracias a todos gracias a Vintas también por allá Buenas noches por recordar recordar esto será mi vida hasta luego tu cuerpo es